Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a revisar y vamos a hacerle una prueba de grabación a esta cámara de fototrampeo que me han enviado últimamente, que es la iZICKER. Esta es la IG-400. Así que, sin más, vamos a ver un pequeño unboxing, nos explica un poquillo las particularidades de la cámara y la ponemos por aquí, por estos pinares, a ver qué animales podemos grabar. Bueno, pues aquí tenemos esta cámara. Disculpad los rotos estos, son culpa mía, por haberla llevado en la mochila todo este trayecto en la caja. La cámara venía en perfectas condiciones cuando me llegó. Abrimos. Lo primero que nos encontramos es el manual de usuario, que viene en español. Aquí lo podéis ver. Nos encontramos directamente la cámara, que es, la verdad, que muy compacta. Y, en principio, ligera. Y nos encontramos cinta de montaje, el cable USB para pasar las imágenes al ordenador, y nos encontramos cuatro pilas alcalinas, que creo que no son recargables, pero sí son alcalinas. La cinta es de estas de retención por pestañas, se ve de buena calidad. Y aparte de para la cámara, porque muchas veces yo lo que hago es usar un cordino, para tipo este de aquí, un cordino de estos de camo, de paracor, y que alarma menos que la cinta. Y la cinta, pues me mola mucho para dejarla para la mochila, para cualquier cosita. Vamos a ver, abrimos la cámara. Tenemos los leds negros, lo que es la cámara, los diodos de aviso de carga, los mandos, el sensor de movimiento, que en este caso solo lleva uno, botón on y off. Y bueno, pues en principio eso. Detalle importante también, es que viene ya preparada para su uso, hasta tal punto, que nos viene ya con una tarjeta de 32 GB, una tarjeta SD normal, de las grandes. Bueno, pues para configurar la cámara, tan sencillo como la encendemos, le damos aquí, en este botón de arriba, menú, y aquí tenemos, vamos seleccionando, modo, lo tengo en vídeo, tamaño de imagen, si queremos serie de fotos, aunque yo siempre lo pongo en vídeo, porque me gusta más, luego las fotos las puedo sacar del vídeo. Podemos controlar la resolución, la longitud del vídeo, si queremos que grabe en bucle, esto pues lo veo más para cuestiones de seguridad, en una finca privada. Intervalos del PIR, sensibilidad del PIR, brillo, el brillo, a ver, le vamos a dar, aquí al OK, le podemos poner normal, realce, economía, economía es, cuando por ejemplo tenemos luna llena, que no queremos que brille mucho, para que no se detecte la cámara, y realce es en situaciones de luna nueva, por ejemplo, en un pinar donde no hay prácticamente luz, y donde creamos que no se nos va a ver. Tenemos un temporizador, dos ajustes, lapso de tiempo, podemos controlar el idioma, hora, o la hora del sistema, nombre de la cámara, unidad de temperatura, señal acústica, grabación, el sello de la cámara, que es lo que va a salir en la foto, vamos, por decirlo de alguna manera, podemos ponerle contraseña, vamos a ponerle una contraseña, por ejemplo, esta, 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 le voy a poner cuatro zetas, ¿de acuerdo? Le doy al OK y ya la tendría. Ahora, ¿no ves? ¿Veis? Aquí tenemos la contraseña, la ponemos, uno, dos, tres, cuatro, y aquí ya se nos abre la cámara. Quiero probar una cosa, quiero probar a apagarla, quitarle la pila, bien, con las pilas quitadas, lo vuelvo a poner, y lo enciendo, y me vuelve a pedir la contraseña, o sea, no se desconfigura al quitarle la batería. Aquí podemos mirar el formato, reanudar los ajustes por defecto, sistema, y volvemos al principio. Como veis, muy sencillo de usar. Luego simplemente, pues nos vamos del modo menú, y aquí ya empezaría la cuenta atrás, en cuanto tengamos un ratito así encendido, y ya comenzaría a funcionar, sin más ni más. Aquí veis, aquí veis la cuenta atrás, diez, nueve, entonces, una vez que estuviera la cuenta atrás, ese pilotito rojo que está parpadeando, se queda fijo, y ya se para, y ya es cuando está empezando a funcionar la cámara. Sin más, vamos a buscar una zona por aquí, la ponemos, y a ver qué animales la podemos grabar con ella. Bueno, ahí se queda. Voy a dar una vuelta por aquí, a ver si veo más rastros, y me iré después para casa, y dentro de unos días volveré a ver lo que veo. ¡Gracias! 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 Quiero deciros un poco mis impresiones. Primero, me parece, como pros de la cámara, como cosas que me gustan, es, primero, es muy fácil usarla. Otra cosa que me gusta, pues que ya lleva la tarjeta de memoria, lleva una tarjeta de 32 GB, para este tipo de cámaras es genial, o sea, no necesitas tampoco una tarjeta exagerada, porque vas a ir vaciando la tarjeta cada 2x3. Me gusta también que traiga 4 pilas. Problema, trae 4 pero no trae 8. O sea, esta cámara va con 8 pilas y en la caja nos trae 4. Sí es verdad que nos ahorramos de comprar la mitad de las pilas para un primer uso, pero, pues ya que estamos, pues podrían haber puesto 4 pilas más, que son las que usa la cámara, para mi gusto. El precio no es desorbitado, para una cámara, para empezar, yo creo que está más que correcto. Luego, cosas que no me gustan. Bueno, en cámaras de este precio, no he visto ninguna, ninguna de las que me han mandado, tiene luz negra. Luz negra es que no se ven. Los LEDs son invisibles, tú pasas por la noche, te está grabando y tú no lo ves. En esta se activan, se activan y se ve el panel rojo. Si es verdad que es un rojo menos brillante que otras que he tenido, pero se ve. Y la luz, o sea, la cámara graba bien por la noche. Solución, podemos poner una lámpara de luz negra conectada a la cámara, en otra parte, para iluminar el sitio, o bien independiente. Y esta, ponerla con las luces apagadas. Pero es el doble de inversión. Hay pocas cosas más que no me gustan. En realidad, la veo una cámara que está bastante bien. Hay un detalle que no he tenido nunca en ninguna, que es estos tres pinchos aquí. Porque tú la anclas al árbol y hay veces que árboles, con corteza lisa, pues la cámara puede oscilar. Bien por viento, bien porque la roce un animal, bien por la misma presión de la correa. Hay veces que se gira un poco, porque cede la corteza y con esto se queda más anclada y no se mueve. Eso también me gusta. Otra cosa que no me gusta. Esto va independiente. No necesito abrir la cámara para esto, para sacarle las pilas. No me gusta. Me gusta más que vaya insertado. Y luego también he hecho en falta un orificio para ponerle un candado. Que yo lo prefiero. Poco más a decir. A mí es una cámara que, como digo, me gusta mucho, sobre todo para gente que se inicia en este mundillo. Y nada, pues pondré un enlace en la descripción del vídeo a esta cámara. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hayan gustado las imágenes. Recordad suscribiros al canal. Recordad ver los vídeos. Compartidlos con vuestros amigos. Dadle a like si os ha gustado y comentad lo que estiméis oportuno. Y yo me despido hasta un próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.